Hoy es sábado 31 de julio de 2010 Esto es La Vida de Cristian Para decirles que el domingo Voy a estar a las 11 de la mañana en Plaza de la América A las 1 y 30 de la tarde en los outlets de Canovanas Y a las 4 de la tarde en Catalina Mall ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar en estos 3 sitios este domingo? Porque les tengo que regalar el pin del For Fiesta Que dice LCC, For Fiesta, bla, bla, bla Tengo 250 para regalar Bueno, no, tengo como 230 Porque ayer regalé más o menos 20 Ok, paro, paro ya Para regalarles eso ¿Y qué más? ¡Ah! Likes y favoritos en persona Y si quieren comprar cosas en la tienda de LCC Pues compran cosas en la tienda de LCC Recuerden que Tienen que seguir votando Para lo de For Fiesta Para poder llegar a ser de los 8 finalistas Y luego ver las misiones Y votar en los videos de las misiones Para poder ganar el concurso Y qué sé yo, qué más Les tenía que decir ¿Por qué carajo? Empezó a dar vueltas Me daré la cabeza ya Este, qué más Cristian piensa Cabrón, piensa ¡Ah! Que quiero que esta experiencia De las misiones del For Fiesta Incluyan a toda la nación LCC Y sea algo bien lindo Y conocer un cojón de gente En todos los pueblos de la isla Así que si quieres participar Y ser escogido Para estar dentro del carro Mientras hacen las misiones O las trillitas de 4 en 4 Envía tu nombre y tu celular A mi email LCC Arroba De voluntarios Así que siempre pendiente Al Twitter Y al Facebook Y al MySpace Y a toda la pendeja Para que se enteren Cuando yo necesite voluntarios Pues que le caigan al sitio Y nada Que gane el que más votos tenga Que sería el mejor No, no siempre es así Pero que gane el que más votos tenga En el concurso Así que Vota por Cristian Ortega Para la cara de Fiesta ¡Ah! Una cosa más Exacto Eso era lo más importante De esta noche Acá abajo en los comentarios Del video Yo quiero que La Nación y el SC Haga el playlist De las canciones Que van a sonar En el Fiesta Mientras estén haciendo las misiones Así que ¿Qué canción Tú quieres que yo ponga En el carro? Así que Tírame aquí Tu canción Que tenga que ver con Fiesta Y si es una canción Difícil de conseguir Por favor Dime dónde carajo la consigo Si son populares Pues también Yo las consigo Y hago el playlist Se cuidan Nos vemos Bye